usted está pidiendo o recoger los libros del colegio olvidante de grado que le están pidiendo claro su casa se incendió cada 3 de octubre constancia escrita de la municipalidad quieren y por qué le piden eso señala usted está pidiendo que lo que le van a dar a cambio de esa constancia esto es en el colegio como se llama al mirante de grado que grado está su hijito primaria secundaria 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 el tiene derecho a un libro o libros y entonces quiere decir que no le quieran el libro no me quieren dar así como es que aquí el libro voy a entregar yo como ya que mató dito ya para cómo te van a escribir pero tienen que traer pero tu hijo está matriculado ahí el estudia y cómo le va a dar constancia o sea él tiene dotación de libros con su nombre de ellos qué profesor te hizo quien te dice eso en la puerta secretario usted ha ido con su tarjeta y a los demás les piden así la constancia no le creen lo que usted dice mejor dicho no te creen y aparte de eso le piden plata algo por el libro no sólo la constancia nada más nombre completo señora miriam mendoza antonio muy agradecido señor muchas gracias